El renting de segunda mano se ha convertido en una opción cada vez más popular para quienes buscan una solución de movilidad económica y flexible. A diferencia del renting de vehículos nuevos, el de coches usados permite acceder a vehículos en excelente estado a un costo significativamente menor. El renting de coches de segunda mano es una modalidad de alquilar a largo plazo que permite a los usuarios disfrutar de un vehículo usado o seminuevo sin necesidad de comprarlo. A través de un contrato que suele durar entre 12 y 48 meses, el usuario paga una cuota mensual que incluye todos los gastos asociados al vehículo, como el seguro, el mantenimiento y los impuestos. Una de las principales ventajas del renting de coches de segunda mano es el ahorro económico. Las cuotas mensuales son considerablemente más bajas en comparación que las de los coches nuevos, ya que la depreciación inicial del vehículo ya ha sido absorbida por el primer propietario. Esto significa que puedes acceder a vehículos de alta gama por un precio mucho más asequible. El renting de segunda mano es una opción ventajosa frente a la compra de un vehículo usado. En lugar de asumir el riesgo y los costes asociados con la compra, el renting permite disfrutar del coche sin preocuparse por su depreciación, reparaciones imprevistas o pérdida de valor. Además, al final del contrato se puede optar por devolver el coche sin compromisos adicionales, lo que proporciona una gran libertad y tranquilidad.